En desarrollo de operaciones de control territorial, en el marco del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, Operación Mayor José Inocencio Chincá, tropas del Ejército Nacional con la Fiscalía, en las últimas horas lograron la captura de un sujeto que se movilizaba con más de 380 kilogramos de marihuana. Al parecer, el hombre integraba la comisión de alias Johncito, del Grupo Armado Organizado, Estructura Sexta Dagoberto Ramos Ortiz, que delinque en el departamento de Cauca. En desarrollo de una operación militar interinstitucional, nuevamente logramos afectar las estructuras dedicadas a la economía ilícita del narcotráfico. Tropas del Batallón Ayacucho y la Fiscalía General de la Nación, CTI Caldas, mediante un puesto de control ubicado en el sitio denominado Las Pavas, en la vía que conduce del municipio de Chinciná hacia Medellín, logran ubicar un vehículo que en su interior tenía 660 paquetes de diferentes pesos y tamaños. Una vez verificado este material, se descubrió que equivalía a 380 kilogramos de marihuana cripi, evaluados en 420 millones de pesos. El vehículo, el material incautado y el sujeto, alias Johncito, posiblemente perteneciente al gado residual sexto, columna móvil de Agoberto Ramos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Este material, si hubiera llegado al mercado, generaría ganancias por 1.150 millones de pesos, producto de la actividad ilícita. Con esto reafirmamos el compromiso de continuar desarrollando actividades de control en los ejes viales y en toda la jurisdicción de la octava brigada, para continuar afectando las estructuras dedicadas a estas economías ilícitas que afectan nuestra región. Gracias por ver el video.